Hola, me llamo Zara y en el vídeo de hoy vamos a aprender a tocar el tamborilero con el ukelele. Para esta canción vamos a usar solo tres acordes, que son el acorde de Re, el de Sol y el de La. El ritmo que vamos a emplear es Ba, Ba, Su, Ba, Su, Ba, Su, Ba, Su, Ba, Su, Ba. ¿Cómo se toca este ritmo? Pues si a las bajadas las llamamos Ba y a las subidas Su, hacemos Ba, Ba, Su, Ba, Su, Ba, Su, Ba, Su, Ba. Toca conmigo, Ba, Su, 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 Ba. Muy bien, una vez tengas cogido el rasgueo podemos pasar a los acordes. Empezaríamos el Re y tocamos. Como veis, hemos hecho un cambio al Sol. Entonces, el camino que lleva y en lleva ponemos el Sol, Belén y en Belén ponemos el Re. Seguimos. Y aquí lo mismo, nieve en Sol y en Cubrio, volvemos al Re. Cubrio. Le traen regalos y en regalos ponemos el Re. Regalos y subiendo en tu RON. Y en RON ponemos el Sol. RON, ROPO, PON, PON. En ese último PON volvemos al Re. PON, ROPO, PON, PON. Y en ese último PON, otra vez, cambiamos, pero esta vez al La. Vamos a repetir esto último que hemos visto. RON, RE, letra en regalos en su mil de turrón. ROPO, PON, PON, ROPO, PON, PON. A, y en ese A acabamos el Re. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho al principio. Es decir, Re, Sol y Re. Ha nacido en un portal de Belén. Portal, Belén. Portal en Sol, Belén en Re. Portal de Belén, el niño Dios, el niño en La, Dios en Re. Bueno, pues ya tenemos todo lo necesario para tocar este villancico. Así que, ¿qué te parece si ahora lo tocamos juntos? PON, ROPO, PON, 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 PON. Le caen regalos en su mil de turrón. ROPO, PON, 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 ROPO, PON, PON. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Pues hasta aquí este villancico Como has visto es muy sencillo Pero si necesitas practicarlo porque todavía te sana un poco regular Te recomiendo que vuelvas atrás en el vídeo y pongas otra vez Esta última parte para que toques conmigo hasta que te quede perfecto Te recuerdo que tienes abajo en la descripción Un enlace con todos los videotutoriales ordenados en 100lecciones.org Por supuesto estás invitadísimo a dejar tu comentario Diciendo si te ha gustado, si no Si tienes alguna propuesta para otro videotutorial o cualquier cosa Así que nada, ¡hasta luego!